Bueno acá como pueden ver tengo mi velador que es un poco antiguo, tengo unas galletas, unos cereales, tengo este paquete de galletas, un wafer, como pueden ver, sabor vainilla, de fruna. Y hace pocos minutos me serví una, como pueden ver acá está el envase, el envase vacío y lo estaba acompañando de un tel, de la empresa donde trabajo, un regalo. Y le acabo de abrir otro envase y espera un momento, ya, acá está el envase abierto como pueden ver, tiene como, no sé, como pizcas de algo, no sé en realidad qué. Pero, miren lo que hay ahí, son gusanos. Veamos más adentro, eso llega a estar pegada. Miren, miren lo gusano, terrible. Yo tengo un hijo, tengo amistades que de repente vienen acá a la casa porque yo igual me encuentro con licencia. Tengo, tuve una luxo fractura en mi tuido derecho a fines de enero y de repente todas estas cosas me sirven para pasar, digamos, un rato de hambre. Pero miren. Y si ustedes ven acá, ahí es el envase. Dice, dice, vence el 28 de agosto del 2019. Y adentro tenemos gusanos. Así que en este momento yo voy a dirigirme al CERNAC, acá en Chillán. Yo voy a acá en Chillán. A ver qué asistencia me dan. Una ayuda o respuesta de fruna. Porque esto es intolerable, no tiene nombre. Así que les estaré informando cualquier cosa de lo que llegue a suceder.